As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y queridas hermanas, bienvenidos al nuevo capítulo de Cocina Halal. Hoy, inshallah, vamos a preparar un plato muy rico, como siempre, todos los platos están ricos, y es un couscous con cargabanzas al curry, pero es un couscous que no se sientan ofendidos nuestros queridos hermanos y hermanas del Magreb, porque no es un couscous hecho en la couscousera de toda la vida y que me quemo los dedos, no. Es un couscous sencillo, que es otra forma de hacer couscous de vámonos deprisa y corriendo, pero también sale muy bien. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar los ingredientes aquí primero, y para este couscous vamos a necesitar cebolla, lógicamente, cebolla que tenemos, cebolla roja y cebolla blanca, ya picadito perfectamente. Tenemos por aquí la zanahoria, que esto es su tallo ahí, ole que bonito, un poquito de perejil, de acuerdo, un calabacín, zanahoria que lo he dicho ya, lo que son los tomates, luego también aquí tenemos la pimienta negra, laurel, de acuerdo, curry y un poquito de colorante, se lo he puesto porque es un poquito de opción para dar un poco más de color, ajo, de acuerdo, que está en polvo, tenemos aquí luego garbanzos cocidos, de acuerdo, que también se lo podéis cocer, pero si están cocidos mejor, y por último el couscous y el agua, de acuerdo, que le vamos a poner ya para que hierva, porque a ver, esperado un momento, esto, ahora una vez que esté el couscous ya, o sea, perdón, el agua cuando ya esté hirviendo, lo vamos a echar al couscous, pero antes lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite de oliva, ahí, sal, aquí, a ver, ahí, porque esto luego el agua, a ver, así, y vamos a mezclarlo un poco, que no se me resista, ahí, y vamos a mezclar, para que el aceite de oliva se esparza por todo el couscous, también esto, con mantequilla, si fuese el couscous tradicional, he hecho la couscousera, sería, pues la gente lo hace también, con mantequilla, o con una mantequilla que lo llaman en marruecos, que también estaría muy bien, lo que se haría ahora es, el couscous, si está, por ejemplo, en este nivel, el agua, que lo tape un poquito, el agua hirviendo, que lo tape un poquito, para que tome, para que luego se hinche, y ya está hecho el couscous, o sea, el couscous, con eso es suficiente, y mientras tanto, mientras que lleve el agua, por aquí, lo que vamos a hacer es encender el fuego, y vamos a poner la cebolla, la hemos mezclado, de acuerdo, si queréis, vosotros no os gusta la roja o la blanca, pues ya, pero a nosotros nos gusta variar, entonces vamos a poner las dos cebollas, por aquí, y, de acuerdo, mientras que se va haciendo, yo lo que voy a hacer es, el calabacín, una vez lavado, vamos a utilizar mejor, este cuchillo, vamos a trocearlo, esto aquí, vamos a trocearlo, en daditos, de acuerdo, ahí que no se nos resista, y trocearlo en daditos, vale, permitidme antes, ya que el agua está hirviendo, vamos a echar el agua, apagamos aquí, y echamos el agua, y sin la, perfecto, ahora, veis que está así, lo dejamos un poquito, de acuerdo, y veréis que eso habrá absorbido, de acuerdo, todo, o sea, el couscous ha sido todo el agua, y ya tendremos el couscous hecho, mientras tanto, seguimos aquí, con el calabacín, cortando en daditos, esto un poquito más, delgadito, así, y vamos echándolo a la olla, el calabacín suelta mucha agua, entonces, no se nos va a secar, ahora lo tenemos al fuego, a alto fuego, uy, alto fuego, sí, a un fuego alto, porque, para que se vaya haciendo perfectamente, pero ahora, una vez que pongamos todas las verduras, vamos a, vamos a taparlo, de acuerdo, para que todo rebaje, y se ve haciendo, pues, tranquilamente, vamos a seguir cortando, las verduras, el tomate, lo vamos a hacer, en la trituradora, de acuerdo, para hacer, le vamos a quitar la piel, ya sabéis, que la piel, dicen algunos médicos, que es mala, porque, no, es un, es una cosa, que no se digiere, que va directamente, al apéndice, y es mala, vamos a, triturarla, también, perfectamente, podríamos tener tomate, triturado, pero esto, esto es mejor, vamos a echarlo todo, veis, mirad, si puede pasar por aquí, el cama, y mirad, como ya está rebajando, está absorbiendo, todo lo que es, el agua, el cuscús, perfecto, esto ahí, removemos, esto está, como os he dicho, al máximo, ahora vamos a pasar, a la zanahoria, mirad, que bonita, primero, antes el perejil, hasta aquí, ay, esto me recuerda, a los dibujos, del busbun, y este, el conejito este, de, de los dibujitos, pues eso, vamos a, a pelarlo, despacio, que no nos cortemos, yo, fíjate, había visto un documental, no sé, si es verdad, bueno, ya se sabe, que hoy día, en este mundo, se ve de cada cosa, pero, que la gente, se comía, o sea, se lavaba muy bien, la zanahoria, y se comía, la zanahoria, con su piel, dicen que, al igual que la piel de, la piel, esta de, de manzana, que dice, que tiene su, que es sana, yo no sé, yo, por si acaso, evito comérmela, bueno, al igual que, por ejemplo, el pepino, el pepino nosotros, bueno, nosotros, mi padre, cuando hace la ensalada, el pepino, o sea, lo rayo solamente, por una parte, por otra, por otra, y, y lo deja, algunas con cáscara, lo lavaba muy bien, y lo corta, dice pues, que también la cáscara del pepino, queda bien, eso ya, también es por gustos, a mí no me, a mí la manzana, por ejemplo, con su piel, pero bueno, vale, esto por aquí, finalizado, a la basura, perfecto, y, cortamos, lavamos su piel a la zanahoria, y la cortamos, más o menos, de acuerdo, finito, para que no, sea demasiado, cueste demasiado, hacerse, ¿de acuerdo? y vamos a ponerlo a la olla, y vamos removiendo, tranquilamente, de acuerdo, los garbanzos, que aunque no lo parezca, son el ingrediente base, junto con el curry, es, esto más bien, es para hacer una salsa, de acuerdo, lo que vamos a hacer ahora, es esperar a que esto se haga perfectamente, como los garbanzos ya están cocidos, de acuerdo, lo vamos a dejar el final, y lo que vamos a hacer, es el tomate, lo vamos a pelar, lo vamos a triturar, de acuerdo, para que se haga todo su jugo, lo pondremos en la salsa, y acto seguido, pondremos los ingredientes, que si recuerdo, es ajo, curry con un poquito de colorante, laurel en polvo, pimienta negra, y sal, y con esto, de acuerdo, vamos a, si queréis, si os parece, para que podáis pillar bien los ingredientes, os dejamos con el parámetro de ingredientes. De acuerdo, pues veis aquí, como está ya hecho el couscous, perfectamente, veis, mirad, ya tenemos un couscous, perfectamente hecho, sabes que sí, que no es lo mismo hacer una couscousera, pero esto también no nos vale, bueno, y aquí tenemos ya, el sofrito, de acuerdo, que hará falta ponerle ya, los garbanzos, vamos a ponerlos, ahí enterito, vamos a remover, esto tiene una pinta, y tiene un olor, que madre mía, ay, 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 que bien se va a comer aquí hoy, inshallah, de acuerdo, esto aquí perfectamente, y aquí veis que hemos triturado los tomates, de acuerdo, le hemos puesto un poquito de tomate frito, para que quede más, pues con más color, y lo que vamos a hacer antes, es echar las especies, que aquí tenemos laurel en polvo, o sea, laurel picado, perdón, ajo, vamos a ponerlo todo, que seamos generosos, curry, porque esto es couscous con garbanzos al curry, pues vamos a echar el curry junto con el colorante, lo ponemos todo, pimienta negra, ahí, luego un poquito de sal, y ya está, y vamos a ir removiendo, esto vamos a subirlo un poco, que antes lo habíamos bajado, para que no se nos quemara la cebolla, y que se vaya haciendo, tranquilamente, vamos a remover bien, que el colorante llegue a todos los lados, y el curry, es importante remover bien, para que luego no, a la hora de comer, no te venga una parte, con mucha sal, y la otra que te venga sosa, y así con los de resto de especias, bueno, esto ya veis, ahora está un poco seco, pero como le vamos a poner luego, el tomate, esto vamos a subirlo bien, perdonad, que esto siempre me hace la vida imposible, a ver, y esto ahora, perfecto por aquí, vamos a poner esto aquí, aquí, y veis, yo es que, esto es lo que yo quería insistir, que es que el cuscús, como veis ya está, o sea, perfectamente, es, recordad, le echamos por ejemplo, la cantidad de cuscús, veis como ha inflado, antes por ejemplo, o sea, se ha hinchado, antes el cuscús llegaba por aquí, ahora tenemos un buen bol de cuscús, lo que es, es cuscús, normal y corriente, le ponemos un poquito de aceite de oliva, y mezclamos, sal, sal al gusto, y luego ponemos agua hirviendo, nada más sacarlo del fuego, hervir, para que hinche, lo dejamos reposar, y tranquilamente, sin ningún problema, y ya esto lo tenemos preparado, como esto ya va a estar caliente, estará en su punto, para luego emplatar, vale, aquí, veis, que ya se está, haciendo todo, el toque de mezcla, como lo llamo yo, y ahora lo que vamos a hacer, es echarle, el tomate, a ver, creo que así es suficiente, o tendremos que echar más, bueno, ya que estamos, pues echamos todo, a mí me gusta mucho el tomate, y yo creo que también los, a los del equipo, les gusta mucho el tomate, y es muy sano también, ahí, y esto luego, por ejemplo, yo, mi madre, cuando hace couscous, muchas veces hace, más, lo que es más sofrito, o sea, salsa, que couscous, muchas veces lo deja, y te lo puedes comer con un arroz, o incluso, te lo puedes comer así, como si fuese, como un sofrito con pan, de acuerdo, esto ahora, lo vamos a dejar durante, vamos a taparlo, lo vamos a dejar durante, cuarto de hora, diez minutos, lo dejamos, y ya tocaría, pues a ver, como vamos a emplatar el plato, vamos a emplatar el plato, vamos a emplatar, pues como veis, aquí ya, esto está, exquisito, y sin probarlo todavía, fijaos ustedes, vamos ya, a emplatar, esto está todavía ahí, look, look, vamos a emplatar, y para ello, vamos a necesitar, este recipiente, que si tenéis en casa, y lo que vamos a hacer, es echar, couscous, a lo generoso, es verdad, Dios mío, que soy un desastre, a ver si no voy a ir por los lados, ahí, es para decirlo bien, veis, es que ha dado couscous, vamos, para aburrir, esto luego también, el couscous lo utilizan, o sea, sabéis que hay ensaladas de couscous, en Turquía por ejemplo, hay una comida que está buenísima, buenísima de verdad, que se llama ksr, madre mía, está con pepinos, tomate, es como una ensalada, pero muy bien hecha, vale, con esto es suficiente, esto ya está apagado, perfecto, vamos ahora a echarle, lo que es el sofrito, por encima, vamos a dar, la última vuelta, y bismillah, 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 que si no, ahí, ahora os lo enseño, como queda, y esto, y suficiente, perfecto, y ya veis como queda el couscous, o sea, es que, esto ya tan, tan completo, que es que no, si le añadimos algo, sería de más, ya veis, garbanzos, zanahorias, calabacín, cebolla roja, cebolla blanca, curry, pimienta negra, laurel, todo, o sea, tenemos de todo, alhamdulillah, y bueno, entonces con esto, como siempre, esperaros en otro capítulo, no nos falléis, y esperaros también, inshallah, que estéis muy bien, y hasta la malikoum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuhu. ¡Gracias!